Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Señor, mientras tus plantas nazarenas Baúl de los Recuerdos Suben hacia la cumbre del Calvario Yo también, cabizbajo y solitario Voy subiendo a la cumbre de mis penas Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Tú para revivir los pecadores Baúl de los Recuerdos Cargado con tu cruz martir